Otra vuelta al sol Dos por ella y tres por vos Refresco y dos montanas Aún me queda pues si ganas Le agradezco a Dios pana La duda de hoy es nirvana Me hay que empele el tin Un bantel más dentro, shaman king Dime tuta mina y aro smith That's in real, follow me Templo al lado camión Si nada o con to Hierba el bar y bro Mis razones son dos Templo al lado camión Si nada o con to Hierba el bar y bro Mis razones son dos Cota 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 el voto Dios, dime yo te presto mi voz Para esta morita si la pinto dos Para andar bien frost, vengo por el puro flow Nada de lo que tú quieras pa' cambiar Lo que soy voy a representar, solo quiero cantar Nadie puede aguantar, hey Como de que no se puede, hey baby Mírame a los ojos, dime lo que ves, no esperes No rest de lo que tú quieras, web page Your count is boostings, hey baby Déjate llevar, nada va a pasar Inhala no va a volar, la visión no puedes abordar Te van a banear cuando lo tomes en serio Te lo dejo a tu criterio y te pones ebrio Venimos haciendo un imperio de rap Inmortal, we never die, what the fuck No nos detenemos y el suelo perdemos Vivimos del hip hop, solo rap No nos detenemos y el suelo perdemos Vivimos del hip hop, otra vuelta al sol ¡Y fruto del puto por el cual pego! Eva pero el mal no es masque yo Una gota al suelo por el quemar yo Dos por ella y tres por vos Déjalo todo el puto por el cual pego Eva pero el mal no es masque yo Una gota al suelo por el quemar yo Dos por ella y tres por vos Ando a las 12, duplico la dosis, bozi No voy a perder su escondi, only Ando buscando una pony, only Hornazos en una combi Rolín de vaca, limón y empacas Quieres pari, ignoran cacas Flaco, vete, placa Aquí no se drogan, solo se le empagan Para fumar marihuana Hasta que se acabe, si no habrá mañana Antrax, tenifo, la nariz me sangra Hablo con los muertos, urana y papa Después de estar medio muerto Tengo que ser ejemplo, lo vuelvo a aprender Me llevo la galla hasta saber de quién Porque no le importa, usted se sube al tren After, hablamos en clave Solo nos iremos los que más las clave Mami, no se extrañe Mientras más espalda se que más le cabe After, hablamos en clave Solo nos iremos los que más las clave Mami, no se extrañe Mientras más espalda se que más le cabe Otra vuelta al sol, disfruto del puto por el golpeco Eva pero el mal no es más que yo Una gota al suelo por el que marchó Dos por ella y tres por vos Truto del puto por el golpeco Eva pero el mal no es más que yo Una gota al suelo por el que marchó Dos por ella y tres por vos Emplaz la o camión Si me ha dado con dos Quierva el bar y bros Mis razones son dos Emplaz la o camión Si me ha dado con dos Quierva el bar y bros Mis razones son dos Refletoidos montes Refectoidos montes Cané para humar mariguana Cané para humar mariguana Cané para humar mariguana Cané para humar mariguana Uo, 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 uo